La Máquina Las manos a la espalda La Máquina Las manos a la espalda El cuello Tu Tu manos a tus cuello Acuéstate en mi cabeza Olen Levantate Levantate Y levantate Y levántate Levantate Tu piedra pendejo Ayúdeme wey Arráncate pendeja Porque toda vez Toda vez la pendeja Esta bien en la vida Pues es un ejercicio wey Colgones al revés Me voy a sentar en tu Y voy a ser yo Para demostrarse Para el ejercicio que tengo pendejo Viste que la aguanté Pero deben levantarse Aquí se apoya Ponte 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 maquina Ponte maquina Ponte maquina Ponte wey Máquina Ponte así como me puse yo Ponte la maquina Si si a huevo Ponte así como me puse wey D. Ahora voy yo A greñe A niene A le нал A ver, a ver A jajajajajaja Ahora wey Ahora Ahora pa bajmo uno, dos, tres no, 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 no no, no, no yo no aguanté yo no aguanté yo no aguanté otra vez se repita el aguantar lo que me levantara si se me agitó que se repita 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 yo le aguanté si, si, si que se repita otra vez se repita por eso cuando se reta hay que ver el peso si, si, si pesa 100 kilos yo peso 5 pues no se que reta o le digo de un gol son de 100 kilos contra 20 es oscurece wey si wey yo se lo dije mira nunca rentes un pesado maquina que se repita que se repita que se repita maquina que se repita ahora con eso te digo que te déjo ejercicio en medio en medio en medio me voy a dejar que se veo y luego aquí Pero otra vez, que se repita güey, que se repita, fuera de esta máquina. Se repita. ¿Está más pesado güey? Y no por cerveza, nomás para demostrarlo. Si, si, si. Ve, ve, ve. No, ahí va, ahí va. Ve, ve, ve. Dice que no, dice que él me va a hacer. No, no, no. Dice que él me va a hacer. Adelante. ¿Qué van a hacer? ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ni así lo tomaste, güey. Ni así lo tomaste, güey. Me parece el piedra, güey. ¿Vos te lo repita al igual? Ya su batería en máquina. Ya su batería en cocho. No, güey. ¿Cómo es eso? Como es el revés. ¡Así, al revés, al revés! ¡Olé, por qué no te dispones, güey! Si no te dispones, güey. Si no te dispones, güey. No, pues ahí sí. Es el cuerpo, güey. No te dispones. Se pierdo, güey. ¡Despérenle, espérenle! ¡Despérenle! 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 Uno, uno, dos, seis, cuatro, cinco... ¡Despérenle, güey! ¡Despérenle, güey! ¡Despérenle, güey! ¡Despérenle, güey! ¡Ah, todos los chingres! Órale, wey La cabeza de la pierna ¡Espúgalo!, la madre de su puta madre ¡Espúgalo! ¡Espúgalo! ¡Puérdate, máquina! ¡Espúgalo, wey! ¡Puérdate, máquina! ¡Habéis siete, hijo de la verga! ¡Ay, pincha máquina! ¡Cálmese! 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 ¡Este es por el fome! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Ya vete, máquina! ¡Máquina, ya me doy la... ¡Ey! ¡Ey! ¡Lance! ¡Puede ser máquina, puede ser máquina! ¡Mérense los cuatro, puestos! ¡Hola, puestos culo, puestos! ¡Déjanos, puestos! ¡Déjanos ya! ¡Aguanta, amigo! ¡Cállate! ¡Sí! ¡Uy, comio coi! ¡Estoy llenando con agua conmigo! ¡Ey! ¡Cálmese! cálmese entonces mirá ya lo aguanté que? entonces puta lo que es tu? es perdón es perdón es perdón es perdón ¿quién? ¿quién lo apuntes? ya cálmate maquina hijo de la verga ya también tu pinche maquina que quieres? ¿quieres montarlo conmigo? que vato bueno eh te quieres montarlo conmigo ya tenia tus maquina hijo de la verga te quiere por eso maté vamos a ver iba por lo que es nos ayudó pero estamos nada nos ayudó ¡Sus putas madres van a ver, hijo de su! ¡Cállate, hijo de la verga! Ya cae esta máquina aquí.